Vicky Capriles, la mujer de Antonio Ledesma, anunció este viernes que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional regresaron a su casa al exalcalde metropolitano de Caracas para que cumpla arresto domiciliario, tras haber sido ingresado en prisión el pasado primero de agosto. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional trasladaron este viernes en la madrugada al alcalde metropolitano Antonio Ledesma a su residencia. Informo al país que hace unos minutos, sorpresivamente, Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel, escribió Capriles en su cuenta oficial de Twitter. El dirigente opositor regresa a su residencia con la angustia de que Leopoldo López y más de 600 presos políticos siguen tras las rejas. Además, agradeció al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional por su preocupación y gran solidaridad y a sus leales vecinos, Notimex.